Bueno, ya hemos confirmado una duración de acuerdo, entonces ahora entramos en el proceso de un contrato con un consultor, después seguramente primero que viene podemos empezar La primera obstrucción, que es un mes o 20 meses, que es como un monto total de un proyecto, sería 200 millones de dólares, 20 millones de dólares.